¿Qué ha sido magnífico? ¿Qué ha sido magnífico? Esencialmente es que la campus se vuelva más incluyente, queremos abrirla, las campus del otro año van a ser un modelo un poco diferente en términos de generar espacios abiertos, como en un parque, como la Open Campus, que queremos que las personas tengan conferencias gratuitas, queremos llegar a los colegios, queremos trabajar con universidades, poniéndolas a trabajar y generando retos y concursando para que el tema muestren su nivel tecnológico. Estamos trabajando en un programa para profesores, aquí el Meeting nos entregó unas cifras preocupantes en términos de utilización de la tecnología, 70% de los profesores en Colombia no usan ninguna herramienta tecnológica. Vamos a generar un escenario especial para que los profesores certificarlos en tecnología durante 80, 90 horas, traiéndoles conferencistas de otras partes del mundo para que vean cómo utilizar la tecnología y qué resultados se dan con ello. Queremos que el tema de inclusión digital que trabajamos y que hemos tenido 3.000 personas más de 3.000 personas en Cali, queremos llegar a los barrios, queremos ir a los barrios y enseñarle a niños, a ancianos cómo utilizar la tecnología. Nada, pues tenemos unos retos bastante grandes por cumplir, lo bueno es que estamos apoyados por el Meeting, que siempre ha sido nuestro gran aliado, por otras entidades del gobierno que nos ha permitido que esto realmente sea un espacio educativo y que podamos realmente pensar y cumplir lo que nos hemos propuesto y ser un aliado en el desarrollo tecnológico y educativo del país.